Vulnerable al contagio del VIH-SIDA, jóvenes de entre 15 a 20 años de edad que no toman la prevención en sus relaciones sexuales al no utilizar preservativos, señaló la presidenta de la Asociación Civil Punto de Encuentro de la Comunidad. Yo creo que toda la población es vulnerable, pero ahorita el grupo vulnerable que tenemos es los jóvenes de 15 a 20 años. Los jóvenes de 15 a 20 años son los que están siendo infectados ahorita. O sea, el alto porcentaje por la desinformación, por no querer usar el condón, que es la forma, vaya, ahorita más segura de protegerse. Indicó que a raíz de esta desatención de los jóvenes se ha detectado a muchos de estos con problemas de embarazos no deseados y también enfermedades de transmisión sexual, incluyendo al VIH-SIDA. Subrayó que los costos por tratamiento para personas sin ningún tipo de aseguramiento médico son elevados. Claro que sí, si no tienen un seguro o un medio de salud donde no estén pagando, donde sean derechohabientes, pues sí, un tratamiento sale entre 17 mil y 50 y tantos mil pesos mensuales, dependiendo… De manera mensual. Así es. Imagínate una persona que tenga que gastar 50 mil pesos mensuales en puros medicamentos. Por eso es que nosotros luchamos contra, vaya, hacemos estas campañas preventivas porque sale más barato la prevención. Actualmente, indicó, Quintana Roo ocupa el primer lugar en embarazos en adolescentes menores de edad, lo que significa igualmente que muchas mamás podrían ser portadoras del VIH sin siquiera saberlo. Para Notivision, Canal 10, Juan Pablo Hernández. Gracias.